Ella de avatar Zoe Saldana está lanzando nada menos que una plataforma digital diseñada para empoderar a los latinos y para darles una voz. Vamos con Rubi Molina, ella habló en exclusiva con la actriz y aquí lo tienen a continuación. El Hotel Lowe's de Hollywood fue la sede de la reconocida cumbre de Worlds. Ahí nos reunimos con Zoe Saldana, quien después de su presentación llegó muy emocionada para hablar sobre su plataforma digital BC. Un medio enfocado 100% a los latinos. Me siento muy, muy feliz. Es una conversación que siempre he mantenido. Al principio era con mi familia solamente, después eran con mis amigos, después eran con mis colegas, después eran con líderes de este país. Y finalmente he llegado aquí a un punto donde decidí manifestar esta conversación. Tus películas han hecho billones de dólares en el mundo. Eres una actriz consolidada que no necesita comprobar nada. Sin embargo, estás dándole voz a los latinos. ¿Por qué? Porque la población latina es la que está creciendo más rápida en los Estados Unidos. Y lo que estamos viviendo en los climas sociales y políticos en nuestro país es mucho impedimento, un deseo como de impedir que este crecimiento suceda. La actriz de ascendencia dominicana y boricua siempre se sintió orgullosa de ser latina y sueña con una comunidad hispana en roles relevantes. América es una tierra de inmigrantes y quiero contribuir para que cuando de aquí a 40 años el americano de descendencia latina sea el siguiente presidente, el siguiente médico que ha creado la cura para el cáncer, que ya tengamos como una comunidad americana. Ese orgullo de esa cara, que aunque no se parece a la tuya, es tan americana como tú. Ese orgullo latino le fue inculcado en casa y su padre cumplió un rol preponderante en su formación. Estuviera sumamente orgulloso, estuviera todavía educándome y retándome. También tengo un padrastro que se llama Dagoberto Galán y a él le debo mucho también porque él me da a mí una impresión de que mi papá hubiera hecho lo mismo que él está haciendo. Rubí Molina, Telemundo. Vean vía pública en la que estuvo involucrada según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida.